Con una voz entrecorretada canto a mis hermanos Para decirle a cada uno cuánto es que los amo Y agradecerles cada instante que vivo a su lado Que aunque la vida fue muy dura al fin aquí estamos A pesar de no tener nada éramos tan felices Tal vez carecimos de todo en esos días grises A cambio de toda carencia había amor profundo Y de eso juro que no cambiaría ni un segundo Con un beso en la frente y un abrazo sincero Quiero decirles cuánto es lo que yo los quiero Con un beso en la frente te lo digo mi hermano No dudes nunca cuánto es lo que yo los amo Te lo digo de frente con voz entrecortada Que siempre han sido y serán parte de mi alma Te lo digo de frente con un choque de manos Qué bendición tener a ustedes como hermanos Recuerden siempre, siempre Lo mucho que los amo A pesar de no tener nada éramos tan felices Tal vez carecimos de todo en esos días grises A cambio de toda carencia había amor profundo Y de eso juro que no cambiaría ni un segundo Con un beso en los días grises Con un beso en la frente y un abrazo sincero Quiero decirles cuánto es lo que yo los quiero Con un beso en la frente te lo digo mi hermano No dudes nunca cuánto es lo que yo los amo Te lo digo de frente con voz entrecortada Que siempre han sido y serán parte de mi alma Te lo digo de frente con un choque de manos Qué bendición tener a ustedes como hermanos Recuerden siempre, siempre Lo mucho que los amo Gracias por ver el video Gracias por ver el video